Los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este programa Nada es Imposible. El día del tema de hoy es un tema muy interesante porque es un tema que vamos a retomar de hace ocho días, que es amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Y para hablar del tema pues tenemos de nuevo invitado al ingeniero Néstor Vargas, quien pertenece, es director de la comunidad Pedacito de Cielo. Néstor, bienvenido. Muy buenas noches a todos nuestros enemigos y esperemos que esta noche sea una noche de mucho gozo en el espíritu. Que así sea, Néstor. Néstor, bueno, aclaremos esto. Entonces, uno debería tener, digamos, su amigo de hace mucho tiempo, que lo conoce, que ya lleva con él, un tiempo que después de pronto uno empieza a sentir como por allá cosquillitas en el estómago, se vuelve un noviazgo, que ese noviazgo realmente sea corto porque ya lo conocemos de hace mucho tiempo y supuestamente el matrimonio debería ser un matrimonio que va a durar mucho tiempo porque ya conocemos bien a la persona. ¿Debería ser así siempre, Néstor? No es el patrón que se repite siempre, aunque podría ser un ideal, un deber ser. Hay que hacer una aclaración que una cosa es una amistad y otra cosa es un noviazgo. En la amistad hay elementos propios y Cristo define la amistad como el amor más grande. El amor más grande no es el amor del matrimonio, del esposo por la esposa. El amor más grande no es el amor del novio por la novia. Incluso el amor más grande no es el del padre por los hijos o de los hijos por los padres. El amor más grande es el amor de la amistad. Y la amistad tiene una pregunta muy hermosa y es, ¿realmente yo soy buen amigo para alguien? No si alguien es mi amigo, si yo considero amigo a alguien, no. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos en la amistad es, ¿yo soy un buen amigo para alguien? ¿Alguien me considera a mí un buen amigo? La amistad, como digo, ahí tiene características propias y una muy importante es que puedes tener todos los amigos que tú quieras. Sí. Se diferencia del noviazgo porque es una sola valencia, haciendo el paralelo con la química. No tienes dos novios, no tienes dos novias. No tienes tres novios, no tienes diez novios, no tienes cien novios. Puedes tener cien amigos. Y no de todos los amigos te enamoras. Cuando comienzas a sentir esas cosquillitas pueden ser dos cosas. La primera que necesite ser purgado y la segunda que de una u otra manera ya hay algo que está floreciendo más allá de la amistad a lo que hay que ponerle atención. ¿Y por qué digo que hay que ponerle atención? Porque uno casado también se puede enamorar. ¿De una amiga? ¡Claro! Y entonces, ¿cómo se hace en eso? Porque imagínese, se supone que uno casado pues tiene que tener un voto de fidelidad y entonces ¿cómo se está enamorando uno de la amiga? ¡Qué buena pregunta! Allí vamos a tocar el tema precioso de los límites. ¿Qué me es permitido en una amistad y qué me es permitido en un noviazgo? En una amistad me es permitido el compartir tiempo en cantidad y calidad para conocer y fraternizar. La amistad siempre estará definida como el amor desinteresado. O sea, me relaciono contigo por quien tú eres, no por el beneficio que me puedas traer. En cambio en el noviazgo la cosa cambia un poquito porque se va a meter una dimensión de tu ser que es el área de las emociones, el área de los sentimientos y el área de los afectos. Y esas áreas generalmente, si no se tiene la madurez, termina uno siendo gobernado por esas emociones, por esos sentimientos, por esos afectos. ¿Qué es permitido en un noviazgo? Padres de familia, pongan atención a esto. Todo aquello que yo pueda hacer frente a mis padres es permitido en un noviazgo. Todo aquello que yo no soy capaz de hacer frente a mis padres no es ético en un noviazgo. Ese es el problema de los límites. Cuando uno atiende jóvenes se encuentra con preguntas como estas. ¿Hasta dónde es permitida la mano? Es permitida aquí, 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 más abajo. No es un problema de dónde tocas y dónde no tocas. Es qué puedo hacer y con qué intención toco. ¿Con qué intención toco? Mirando la intención básicamente. Para eso contemos una pequeña historia. Yo pienso que las historias siempre nos dejan una enseñanza preciosa. Juanito se enamoró de Clarita y Juanito vivía embelezado por Clarita. Clarita era una niña de papá y de mamá. Entonces Juanito visitaba a Clarita todos los domingos en el sofá de la casa. Y era feliz compartiendo y los dos reían y los dos comían crispetas y los dos veían cine en el televisor de la sala y los dos se hacían cosquillas. Una relación muy hermosa, muy sana y los padres lo permitían cada ocho días la visita del norte. Hubo un domingo en que por cosas de agenda papá y mamá no estaban en ese domingo. Entonces Juanito ya no sólo hacía cosquillas, ya Juanito no sólo consentía, ya Juanito comenzó a tener más manos que un pulpo. Y eso terminó en lo que ustedes y yo entendemos. Después de que sucedió lo que sucedió, Juanito se ve con Clarita y sobre ellos hay vergüenza. Hablan del tema, de lo sucedido. Y terminan diciendo, mira, esto que sucedió entre los dos, sí fue un desliz, fue un momento de debilidad. No deberíamos volver a permitirnos esto que nos hemos permitido ya una vez. Clarita y Juanito asiente y llegan a ese acuerdo mutuo. Él sigue visitando domingo tras domingo a Clarita en la casa de los papás, en la sala. Y ojo, sorpresa, otro domingo por cuestiones de agenda, papá y mamá no vuelven a estar y ya las cosquillas se vuelven en caricias sensuales y esas caricias sensuales los vuelven a romper el límite que ellos mismos se habían propuesto a no romper. Vamos a hacer la pregunta clave con la cual termina esta historia. La próxima vez que Juanito vaya a visitar a Clarita, ¿con qué intención irá? ¿Con qué intención la visitará? ¿Qué estará esperando? ¿Ver a los papás de Clarita o anhelar a la ausencia de los padres de Clarita? Así es, Néstor. Y definitivamente eso es una problemática que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque antes teníamos la costumbre que había un respeto hacia nuestros padres, que si nuestros padres no estaban, pues nosotros no íbamos a dejar entrar a nadie en nuestra casa porque pues obviamente no teníamos el permiso. Pero ahora vemos que hay muchos padres que están trabajando, hay muchos padres que están afuera, las mamás también están ocupadas, entonces dejan a los hijos, ahí sí como dicen, pues en la casita, dándoles ahí el tiempo para que ocurran otras cosas. Eso básicamente también es como una, de pronto una pérdida de respeto, una falencia en el tiempo de nosotros como padres que a veces fallamos y no estamos ahí para estar con nuestros hijos. No sé en qué parte estamos fallando nosotros como padres para que nuestros hijos ya pasen esa cerca y no respeten el tiempo en que nosotros no estamos y aprovechen, anhelen que sus papás no vayan a estar para estar con la persona que quieren. Yo pienso que la prohibición siempre es atractiva y más en una mente juvenil. Aquí el problema no está en prohibir o no prohibir, el problema está en mostrar los límites y las consecuencias de los límites. Los padres debemos enseñarle a nuestros hijos dos cosas fundamentalmente. La primera, amar sirviendo al propio. Esa es una lección que no le damos a nuestros hijos sentándolos y diciéndoles, hay que amar, repita conmigo, hay que amar. ¿Cómo hacen los predicadores en eventos más difíciles? Repitan conmigo, hay que amar, sirviéndole al otro. No, es algo que se enseña con el ejemplo. Esa es una de las lecciones fundamentales para contestar la pregunta. Y la otra, a tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Porque eso es con lo que vamos a lidiar el resto de nuestras vidas. Si un papá ha dado esas dos enseñanzas, siéntase que ha cumplido bien su misión como papá. Cuando va a tener la otra persona una relación de noviazgo, va a estar buscando una relación afectiva ya mucho más sólida, va a aplicar estos dos principios. El primero, yo estoy con la otra persona para servirle a la otra persona y no para servirme de esa persona. Y va a aplicar el segundo principio. Lo que yo haga, lo puedo hacer, todo es lícito, pero no todo me es de provecho. Lo va a decir San Pablo dos veces en Primera de Corintios 6.10 y en 6.23. Si yo tengo una relación sexual genital con esta persona, me estoy abriendo a la vida y tengo la posibilidad de ser padre y al convertirme en padre, eso involucra una responsabilidad. Mira que aplicar esos dos principios nos da la luz. Claro que sí, eso es cierto. Los invitamos a ustedes a que participen en nuestros programas, llamando en Bogotá a la línea 287-8355 o la línea nacional gratuita 018-115-116. Y definitivamente estamos totalmente de acuerdo en esto porque normalmente ahorita pues tenemos una problemática muy grande a nivel nacional y es que estamos viendo muchas niñas con embarazos a los 16 años, 15 años, unas niñas que van a empezar a criar unos niños, unas niñas que no se han terminado ellas de tener una madurez para llegar a enfrentarse a la responsabilidad de tener una criatura y tenerla porque es una responsabilidad para toda la vida. Eso no es de un momentico ni que mamá vaya cuídemelo porque entonces tengo mi mamá que es divina y es hermosa. No, eso definitivamente tiene que ser algo serio. Traer un hijo al mundo es una responsabilidad que no se acaba en un mes, ni en un año, ni en dos. Eso es hasta que ahí se dice, hasta que el hijo, Dios uno se muera o desafortunadamente pase algo con nuestros hijos. Pero es una responsabilidad muy grande. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa responsabilidad para que no esté pasando lo que está pasando ahora, que los chicos se están volviendo papás demasiado jóvenes. Sin querer caer en el sobrediagnóstico, digamos que esa realidad es la consecuencia de dos agentes, uno interno y otro externo. ¿Cuál es el agente interno? La ausencia de los padres en la formación de los hijos. Ese es un factor clave. No hay cantidad de tiempo, no hay calidad de tiempo y la educación sexual de nuestros hijos está basada en una programación de dudosa ortografía. Ese es un factor interno. Pero también hay un factor externo, y hablo de políticas de Estado. Sin querer meterme mucho en lo de la democracia, miremos este factor externo cómo influye. Cuando un gobierno, cuando un Estado de Derecho no es capaz de vencer un mal, termina legalizándolo. Entonces, ya que el problema no está en que consuman o no consuman, pues legalicemos la dosis mínima. El problema no está en que se embaracen o no embaracen, pues hagamos políticas de educación sexual en donde lo importante es la educación sexual, hoy es dar las gracias después de hacer el amor, porque eso es educación sexual. Educación sexual es aprende a utilizar los métodos abortivos, los dispositivos y los métodos de barrera. No, estamos atacando un cáncer con pañitos de agua tibia. Las políticas de Estado no pueden ser forma. Siempre una política de Estado seria debe ser de fondo. Y una política de Estado de fondo a nivel de educación sexual debe hablar tópicos como ¿qué es el amor? ¿qué consecuencias tiene el ejercicio de mi área sexual genital? ¿y qué significa defender la vida, amar la vida y respetar la vida? Totalmente de acuerdo. Aparte que definitivamente esas políticas de Estado pues no están dando resultados, porque los resultados que estamos viendo son unos niños criando a otros niños, unos niños que tienen que hacer otras cosas en la vida, en la vida todo tiene unas etapas y en la vida hay que respetarla y hay que tenerla y hay que vivirla al máximo, pero todo tiene sus etapas. En este momento tenemos una llamada de Lucía que nos está llamando desde Medellín. Lucía, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Me parece muy interesante el programa para saludarlos y para pedirles una oración porque tengo una hermanita mía enferma que ha tenido un dolor de cerebro muy grande y ha estado con mareo todo el día. Así de pronto con la oración se mejoraba un poquito que ustedes oran muy lindo y muy sano y muy bien a ver si de pronto y que por todos los enfermos de esta familia que de todas las familias estamos enfermos. De todas maneras, muchas gracias y muy queridos. A usted Lucía, muchas gracias. Bien, pues yo te voy a invitar a que nos acompañes hasta el final del programa y vamos a recoger junto contigo todas las personas que se comunican con nosotros para hacer una sola oración pidiendo al Padre que haga su perfecta voluntad. Pero hagamos una nota al pie de página con respecto a la intención que tú pides y a todas las personas que nos están escuchando en este momento nos están viendo en este momento nos están sintonizando a esta hora y es que si bien la oración es una oportunidad, una opción para que Dios nos sane eso no nos exime de la responsabilidad de visitar al médico porque Dios también ha creado al médico y a las medicinas y así nos lo enseña el libro del Eclesiástico en el capítulo 38. Así es, perfecto. Entonces, más tarde vamos a hacer la oración para que Lucía y su familia y sobre todo tener mucha fe en esta oración para que todo le salga bien y se mejore. Una pregunta, Néstor. Nosotros, bueno, tenemos el novio o la novia y cuánto más o menos uno dice puedo conocer a esa persona ya realmente quiero algo más formal con esa persona definitivamente siento que es la persona con que quiero compartir el resto de mi vida porque no es un momentico sino es el resto de la vida. Muy bien, tú planteas es la persona con la que quiero vivir. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿es la persona con la que puedo convivir? Porque a veces el querer siempre va a ser egoísta pero no necesariamente objetivo. ¿Qué tiempo se necesita? Uno nunca termina de conocer a una persona definitivamente si uno mismo no se termina de conocer a sí mismo y el único que nos conoce a plenitud es nuestro Señor, Dios. lo que sí habríamos que decir es hablar de la confianza. Cuando ¿qué es la confianza? La confianza es un riesgo que se disminuye en la medida en que conozco a la otra persona. Para ganarme la confianza de una persona necesito no poco tiempo pero para perder la confianza en esa persona solo un instante y recobrarla me va a costar más. Entonces uno de los pilares para construir un proyecto de vida serio es la confianza. Es un riesgo siempre será un riesgo cuando te casas aceptas su historia su presente pero también la probabilidad de lo que llegue a ser. Es un riesgo que se disminuye en la medida en que conoces a la otra persona. ¿Qué debes conocer de la otra persona? Hace ocho días hablábamos de los defectos. Logras enamorar aparte de los defectos eso es amor maduro pero ¿qué debes conocer? Sus limitaciones. Conocer las potencialidades y enamorarse de las potencialidades no tiene mérito. No tiene mérito. En cambio si conoces sus limitaciones y aprendes a lidiar en esas limitaciones si aprendes a ser instrumento para soportar esas limitaciones incluso para evitar esas limitaciones aumentarlas que antes que antes era una persona supremamente temerosa pues la lleno con tanto amor que mi amor le sirve como instrumento de sanación para que ese temor se vaya disipando se vaya disminuyendo y cada vez sea menor eso de eso de lo que estamos hablando las limitaciones. Importante que la confianza ayuda a construir el amor. En este momento tenemos una llamada es Esther quien nos llama desde Montería Esther muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Cuéntenos ¿cuál es su pregunta? La verdad es que estoy llamando para que me hagas el favor y me metas en la oración que tengo a mi esposo enfermo. Claro que sí Esther cuéntenos ¿qué tiene su esposo? Él se cayó y tiene un problema en la columna y lo tengo ahorita mismo capacitado entonces quiero una oración porque me fascina mucho su programa y tengo mucha fe de que esa oración es tan hermosa que hace. Ay tan linda claro que sí Muy fanática al programa y la felicito a todos porque es un programa muy excelente. Ay tan linda muchísimas gracias Esther claro que sí al final del programa vamos a hacer una oración para que todas las personas que estén enfermas pues tengan mucha fe y ahí vamos a estar orando por todos para que se mejoren. Bueno continuamos entonces con nuestro tema de ahorita y los noviazgos cortos que no sean tan largos porque uno a veces ve muchas parejas de pronto de niñez que llevaban 10 años y terminaron y resulta que él después conoció otra chica y se casó a los 6 meses entonces uno ¿qué pasó con esta pareja que supuestamente uno pensaba que se iban a casar y que iba a ser el esposo para toda la vida y resulta que no que llevaron 10 años de noviazgo terminado y el chico se terminó casando con otra en corto tiempo. El noviazgo debe buscar la complementariedad no la identidad entonces generalmente cuando los noviazgos digo no generalmente pero la excepción a la regla lo único que hace es confirmarla y es que cuando un noviazgo es excesivamente larga lo que está esperando no es el amor sino la costumbre nos acostumbramos al otro nos acostumbramos a estar acompañados se presenta en el campo de la psicología se llama eso como los siameses terminamos siendo para aquí para allá compartiendo todo pero realmente no nos estamos si bien estamos compartiendo no nos estamos complementando después de que llega la costumbre el fruto de la costumbre se llama rutina la rutina hace que ya nada me sorprenda de la otra persona porque no me complementa luego vienes y conoces a otra persona que definitivamente llena todas tus expectativas y ves una complementariedad tan grande en tan poco tiempo que para ti es muy fácil identificar que es tu verdadero amor como les digo no todos los casos son así pero la regla es lo que lo que nos dicta la regla y la experiencia es eso cuando te acostumbras a una persona y no te complementa inmediatamente va a atacar la rutina y ahí es cuando lo mejor es decir cortar palitos y cada uno por su cama si mejora tiempo que después estar lamentándose o irse a casar y es definitivamente darse cuenta después que no era entonces en este momento tenemos una llamada de Fabiola que nos llama desde Bucaramanga Fabiola muy buenas noches si muy buenas noches están 22 y la niña tiene 20 años es feo o es malo que yo me meta en la relación de mi hijo porque mi hijo trae a las muchachas y me pregunta la mami que te pareció la muchacha las muchachas a veces traen cosas feas porque a veces hacen cosas que a mi no me parecen como bien yo se las digo de una vez eso lo hago bien o lo hago mal cuando hablas de meterte en la relación de tus hijos me imagino que es simplemente para dar dirección para dar una orientación y todo consejo de papá que ya ha vivido más que ha tenido una experiencia de vida pues debe tenerse como un marco y leerse simplemente como un marco de referencia entrometerse es otra cosa entrometerse es decirle cómo tiene que ser y cómo no tiene que ser y es querer vivir la relación por el otro y si tú no estás haciendo eso pues lo que estás haciendo es prudente sabio pero la sugerencia de parte mía sería no impidas que tu hijo reciba tu consejo y una buena una buena forma en que un padre aconseja a sus hijos es mostrándole las opciones y mostrándole las consecuencias de las opciones esa es la mejor forma en que podemos aconsejar no es decir haga esto o haz lo otro no te presento que si te vas por este camino te llegarán estas cosas pero si te vas por este camino asumirás estas otras tú decide así es Néstor y definitivamente hay una palabra en la Biblia dice en Proverbios 31 que es precisamente una madre que le está pidiendo a Dios la mujer que quiere para sus hijos y dentro de todas esas cualidades hay una cosa que dice que una mujer que engrandezca la vida de su hijo una mujer que sea virtuosa una mujer en la que pueda confiar es que realmente la confianza es primordial en esto ¿no Néstor? sí porque la confianza es la autoafirmación del ser pero también es la extensión del ser entonces una persona que es celosa es una persona que no tiene una un autoconcepto de sí mismo fuerte grande válido sin resistencia cuando suceden ese tipo de cosas se nos puede caer la estantería en una relación se nos puede caer la estantería en nuestros afectos y terminamos mendigando amor es mucho mejor y lo dice Mark Twain no son palabras mías Mark Twain dice que la gran problemática del amor de pareja se basa en que buscamos relaciones en donde nos llenen de amor y no buscamos relaciones para compartir el amor ay sí yo pienso que definitivamente lo más bonito de una relación es compartir que las dos personas estén sintonizadas en el mismo canal definitivamente que no haya que mendigar amor para nada yo pienso que una relación debe ser libre una relación tiene que ser de un amor donde nadie está obligando a nadie ni porque me voy a poner de mal genio ni porque me es no una relación de amor tiene que ser exactamente eso de compartir de enseñar a la pareja de aceptar los errores y de aceptar sus defectos como tal la aceptación has tocado una palabra que da como para un discurso completo de Fidel Castro de seis horas pero hagamos digamos una idea digamos una idea en menos de un minuto con respecto a la aceptación la aceptación es el indicador de la madurez un niño le cuesta aceptar la disciplina porque es inmaduro y a medida de que a medida que va creciendo su grado de aceptación debe ir creciendo hasta que hay un momento en donde su pensamiento le dice bueno hay cosas que puedo hacer y puedo cambiar y hay cosas que no puedo hacer y debo aceptar que no puedo hacer eso es la madurez si tú vas a crear un proyecto de vida matrimonial un proyecto de vida con tu pareja y no eres capaz de aceptar la diferencia te falta madurez el mejor consejo que te puedo dar es madura y para todos sin importar tu edad la madurez no se mide necesariamente con la edad física con los años que te dice tu cédula de ciudadanía o tu tarjeta de identidad o tu registro civil la madurez se mide con la capacidad de aceptar la realidad tal cual es tal cual es no es si es buena no si es mala no si es próspera no si es adversa sino si es la realidad es la realidad porque cuando no aceptas eso inmediatamente te creas un ideal de persona entonces te casas con las fábulas de los cuentos de los hermanos Green del siglo XIX y entonces conviertes del matrimonio un ideal y entonces para ser feliz hay que casarse no 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 el matrimonio no es un fin el matrimonio es un medio para madurar el amor en la aceptación de la diferencia y eso son dos cosas completamente diferentes si tú no eres capaz de aceptar aquello que te disgusta la otra persona solo te puedo augurar desdicha claro porque vas a estar peleando con una persona con sus defectos con que no me tire esta cosa acá que recoja esto y va a ser una relación totalmente digamos que un poquito como aburrida porque ella no va a estar conforme y el otro pues tampoco va a estar conforme que le estén dando la cantaleta todo el tiempo porque pues que pereza no es importante es muy importante saber escuchar dos oídos y un solo labio el señor nos ha mostrado que su creación nos muestra que hay que escuchar más y hablar menos ahora la escucha es el principio de la comunicación el 95% de los matrimonios que tienen conflicto son por falta de comunicación y quiero darles buenas noticias al mundo católico que nos está escuchando en este momento miren el 85% de los matrimonios son felices lo que pasa es que pasan desapercibidos el mundo no habla del 85% de los que son felices habla del 15% de los que tienen crisis increíble ¿no? y a veces siempre pasa lo mismo uno puede ser en una relación muy linda pero uno solamente se acuerda de los defectos de las cosas malas uno no se acuerda de las cosas buenas y deberíamos hacer totalmente lo contrario porque es que las cosas buenas son las que nos llenan de felicidad de esos momentos ricos y chéveres que tenemos en la vida tenemos una llamada en este momento de que es Gloria desde Manizales Gloria muy buenas noches hola ¿cómo estás? muy bien muchas gracias cuéntenos ¿cuál es su pregunta? ah no mira yo no llamo a preguntar sino a participar porque soy docente y estaba viendo el programa sobre los problemas de embarazo de las niñas y el programa de educación sexual de las niñas que para mí mal encaminado está porque lo que hay que hacer no es enseñarles a prevenir un embarazo o a saber que se metieron y tienen que responder por lo que pasa sino a quererse mucho porque cuando me quiero mucho el cuerpo se convierte en un templo que yo tengo que cuidar y solo se lo voy a entregar a la persona que lo merezca las niñas de hoy en día piensan que tener amiguitos es tener con ellos todas las oportunidades que se da y que les muestra la televisión ¿cierto? y no y no se dan la oportunidad de ver que esos amigos tienen diferentes formas de ser que son de buen genio de mal genio que son altos bonitos inteligentes menos inteligentes y que tienen mucho para escoger como no se quieren no se aman tienen la autoestima por el piso empiezan a llenar ese vacío con el primero que aparezca y normalmente el muchacho que aparece está en la misma condición lo que hacen es centrar ese amor en la parte sexual como no se quieren van llegando a la sexualidad en etapas muy cortas y entonces uno que está metido con mucharejitos oye conversaciones por teléfono o ve las conversaciones de Facebook las cosas de WhatsApp y se queda como aterrado más si aterra aún cuando confronta padres de familia y hay unos que aceptan y otros que satanizan la situación ¿por qué? porque también son las inmaduras hay dos realidades del amor y eso es lo que le dan a sus hijos ¿cómo les va a pedir uno que sean niños maduros cuando los mismos papás no saben manejar una relación? mira hay dos realidades del amor el amor captativo y el amor oblativo un bebé recién nacido no es capaz de dar amor es capaz de generar amor pero lo que demanda el bebé es que me llenen de amor y ese amor nos enseña la iglesia católica durante los primeros siete años debe ser suplido por papá y por mamá para que cuando llegue su edad de adolescencia esté en la capacidad de compartir de lo que ha dado de lo que ha recibido dar de lo que ha recibido ese es el amor captativo cuando generamos una relación afectiva y yo tengo vacíos afectivos porque no recibí el amor que debía tanto de papá o de mamá me voy a acercar a la edad de los afectos a la edad de las relaciones interpersonales no ofreciendo amor sino solicitando amor y por eso las niñas jóvenes que se crían en hogares sin padre terminan enamorándose de hombres maduros que están repitiendo están diciendo psicológicamente oye el amor de papá me faltó si eso es totalmente de acuerdo Néstor se empiezan a buscar cosas que no encuentran afuera y definitivamente uno tiene que aprender a quererse uno porque si no se quiere uno ¿qué lo va a querer a uno? no, uno tiene que empezar por uno por quererse por amarse por estar pegado a Dios que Dios es el que todo lo puede y todo lo hace bueno pues por el momento les doy muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad que esperamos que este programa haya sido de provecho para ustedes que mejoren su calidad de vida y recordamos que el amor se construye se hace cada día aprendamos a ser más tolerantes a querer a nuestra pareja bendecir a nuestros hijos y a nuestra pareja que eso es muy importante bueno Néstor bueno Néstor mil gracias y lo dejamos en este momento para que usted nos regale esa oración final por este programa bien vamos a orar con todos nuestros televidentes el Señor nos dice en su palabra que la oración de acuerdo donde dos o tres se reúnen ahí está el Señor en medio de ellos y si pedimos con fe sabiendo que lo que estamos pidiendo es justo es ético es honesto Dios nos lo dará no dice que sea inmediatamente pero sí que nos lo dará así que Padre en esta noche te damos gracias por el don de la vida y te damos gracias por la oportunidad de permitirnos estar aquí orando alabándote bendiciéndote de entregarte Señor cada una de las intenciones de las personas que se han podido comunicar con nosotros entre la enemiga esta noche por esas intenciones de salud física mental espiritual oramos por todos aquellos que no lograron comunicarse pero igual Señor tú conoces esas necesidades te pedimos Señor que conforme a tu propósito voluntad y designio te digne Señor a contestar sus súplicas sus necesidades a través de esta oración de intercesión y desde ya te damos gracias porque sabemos que tú contestas conforme a tu perfecta voluntad a ti sea toda la gloria toda la alabanza y los siglos ahora y siempre Señor por tu amor en tu amor y con tu amor Amén Amén